Han hecho unos rastrillajes, pero ¿qué pasa? Pasan, te dejan y no vuelven a estar hasta que... Si los volvés a llamar o algo, ya pasó el incidente, ya tuvimos el problema. Entonces, el tema es estar, que estén, que sigan controlando, que sea un poco más efectivo, porque según el Ministro de Seguridad, hicieron los controles. Y lo aclaró perfectamente en el matutino del diario de la ciudad. El operativo se formó a partir del mediodía y a la tarde estuvieron con mayor presencia policial en la vereda. Él lo aclara bien, y dice que nosotros no lo vimos porque estamos controlando el agua y la arena. Claro, pero nuestro problema es el agua y la arena. No es, el agua la resolvemos nosotros. En la arena no podemos participar como agentes de seguridad. Nosotros somos tipos que estamos en la emergencia médica y ante la emergencia de un ahogado, de algo que pasa en el agua. Mencionabas también el hecho de que los operativos o la presencia policial que manifiestan las autoridades se dio en cierto horario, ¿no? Pero la gente aquí a la playa llega desde temprano y allí no hay control. Y desde las 8 de la mañana estamos nosotros. O sea, desde las 8 de la mañana hasta las 11, que llegaron 4 trinomios, o sea, 12 efectivos de la policía de acción táctica que se colocaron en las bajadas a la playa pero ellos no hacen el control de alcohol. Ellos están porque, si los llamamos por alguna eventualidad, y ellos responden. O sea, no voy a quitarle mérito a la acción policial y a la acción del ministro tampoco, pero que logremos algo más afinado. Decías que a un compañero tuyo lo agredieron con un piedrazo, ¿no? Afortunadamente sin mayores consecuencias. Sí, fue un piedrazo sin mediar palabras, ¿no? Tocamos silbato, no le dijimos nada a esa persona, estaba alcoholizada en la playa, agarró una piedra y le tiró, se subió a la moto y se fue. La moto la tenía en la arena. Entonces vos decís, ¿y ahora qué hicimos? Entonces, ¿por qué te tenés que aguantar eso?